Han pasado los meses y los años pero Dios todavía me ha guardado ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Ehová! Han venido vientos y tempestades pero Dios todavía me ha guardado ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! 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 Hoy puedo decir hasta que me ayudo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Yo quisiera para ti Una vida consagrada Ser un hombre agradecido ¡Gloria al Señor! De ti De ti De ti Yo quisiera para ti Lo más lindo, lo más bello Alabarte todo el día Así ¡Gloria al Señor! 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 Yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, adorarte todo el día, así, así. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Yo quisiera para ti, lo más lindo, lo más bello, adorarte todo el día, así, así. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Dime, que estaré cerca de ti, que los años no serán, causa para yo alejarme Dime, que aunque el tiempo pase en mí, y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado Dime, que aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrá, yo estaré siempre junto a ti Dime, que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Dime, que estaré cerca de ti, que los años no serán, causa para yo alejarme Dime, que aunque el tiempo pase en mí, y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado Dime, que aunque el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrá, yo estaré siempre junto a ti Dime, que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí Dime, que estaré cerca de ti, que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Aleluya Dime, que estaré cerca de ti, que los años no serán, causa para yo alejarme Dime, que aunque el tiempo pase en mí, y aunque llegue la vejez, no me aparte de tu lado Dime, que el tiempo pasará, y aunque pruebas me vendrá, yo estaré siempre junto a ti Dime, que mi casa no es aquí, que tú tienes un lugar preparado para mí Aleluya Aleluya Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ahora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado Luego, luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ahora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí Aleluya De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Aleluya 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 Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ahora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado Luego, luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ahora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí Aleluya De Cristo es la voz que yo escuchaba, del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Aleluya Una voz me dijo desde el cielo, ven y ven y ven en pos de mí Ahora, 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 no desmayes, canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Aleluya 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 Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Hay momentos Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Querido Querido Salvador Querido Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho Y todo lo que has hecho Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que has hecho